Hola soy Cata de Bola8 y hoy venimos a hacer un cover de la canción a la distancia de Ignacio Carrasco No soy cantante y él tampoco, pero vamos a hacer lo posible para que salga lo mejor Para que salga lo mejor posible, de verdad, ojalá que les guste No estoy bien, tampoco mal que más puedo decir de esta situación Que aún volvió a encontrar una parte nueva de inspiración Te escribo esto como un soledad De no saber qué diablos hago acá No queda más remedio de esperar que vuelvas, que vuelvas a mí Miramos un momento en sobrar algunas palabras Te dijiste alguna vez y no escuché Ahora ves como el tiempo es algo implacable Que ni tú o el niño podemos detener A la distancia A la distancia A la distancia Olvidar Olvidar Que no estás cerca Se transformó en una audición Y reír Cada vez que me acerco a tus manos tu error No puedo cada día oír tu voz Solo pensarte Solo pensarte en mi habitación Tampoco sé Y reírse tu piel O algo más En un alarme nacer Mirame un momento y sobraré las palabras Que dijiste alguna vez y no escuché Ahora ves como el tiempo es algo implacable Que ni tú ni yo podemos detener A la distancia A la distancia Si no tienes nada que perder Y si no sabes que hacer para decidirte Mira a tu alrededor Y cuánto tiempo tengo que esperar Y cuántas noches tengo que hablar Para decirte Para decirte que Mirame un momento y sobrarán las palabras Que dijiste alguna vez y no escuché Ahora ves como el tiempo es algo implacable Que ni tú ni yo podemos detener A la distancia A la distancia A la distancia Espero que les haya gustado Si no haya forzado mucho Y eso Chao